Hola, estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos Televisión Consentido. Y el día de hoy tengo el gusto de conversar, nada más y nada menos que con don Randall Blanco, sociólogo, investigador y docente de acá, de esta misma casa de estudios en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué tal, don Randall? Encantado de estar de nuevo aquí con ustedes. Bueno, vamos a hablar de política y sobre todo de la aparición de las iglesias neopentecostales en este panorama electoral democrático costarricense, pero sobre todo me gustaría que hablemos de entender un poco el pasado proceso electoral y la participación de estos partidos religiosos. Bueno, yo creo que sería prudente que hiciéramos una mirada además de mayor extensión histórica para no quedarnos en lo que pareció una cosa excepcional. sino entender que si uno revisa, digamos, las relaciones entre las prácticas, los discursos religiosos, iglesias de diversa denominación y los partidos políticos en Costa Rica, encontramos una larga historia de relaciones entre los juegos, digamos, discursivos y narrativos, el uso de imágenes que legitiman o justifican partidos, candidaturas y también el uso de la legitimidad política para fortalecer la institucionalidad religiosa. Entonces tenemos que hacer una mirada que si la echáramos a los orígenes de la colonia, podemos rastrear sin duda toda la etapa de establecimiento de la construcción de eso que se ha llamado el Estado Nacional Costarricense, nuclearmente atravesado de prácticas religiosas, de vínculos con las prácticas políticas. Entonces, ahora estoy desarrollando un proceso de investigación, Marlón, que vincula los discursos religiosos con los discursos políticos y quiero tratar de entender esas relaciones estudiándolas en elecciones nacionales, costarricenses. Y la mirada es del año 1966 al año 2018. Es importante porque esa campaña en particular, al año 66, que culmina con las elecciones de la 66, en el año 65 hay una importante disputa en torno a las imágenes de los candidatos presidenciales. Participa en la unificación nacional con el profesor Tejo Fernández de candidato y liberación llevó a Daniel Oduber como candidato. ¿Qué pierde esa elección? Lo pongo de ejemplo por una razón muy sencilla, para que miremos la importancia de la perspectiva histórica. En esa etapa de la campaña, 65, el periódico La Nación desarrolla un intenso conjunto de ataques contra la figura del candidato a liberación nacional. Y se le estigmatiza como un candidato comunista, ateo, estatista y a favor y enemigo de las buenas costumbres en Costa Rica. La campaña culmina con un símbolo muy particular que desarrolla el Partido de Unificación Nacional, que es colocar manos blancas en la bandera de unificación. Y esas manos simbolizan tanto la pureza, pretendida por los impulsores de la campaña del profesor Tejo Fernández, pureza, limpieza y un símbolo de ataque a la corrupción que se le asigna al Partido de Liberación Nacional en ese periodo. Recuerda que siempre había una frase muy famosa de él, de con mis manos limpias voy hacia adelante. Y coincide con otros momentos de la política costarricense y lo recordamos ahora en el 2018. Y es bueno verlo en ese encuadre porque... Antes el doctor, inclusive, perdón, de parte del Partido Unidad Social Cristiana y luego que saltó al Republicano, el único candidato que ha pronunciado varias veces. Perdónenme, don Randal. Pero es bueno verlo ahí. No, hay otros momentos, ¿verdad?, culminantes de la historia. El encuentro entre la Iglesia Católica, Calderón Guardia. Sí, sí es. Manuel Mora. Pero es bueno mostrar esto porque tendríamos que entender, digamos, ese contexto de la campaña del 2018, en un largo proceso que vincula este tipo de prácticas y de recursos que sí es un tema fundamental que quería tratar hoy con usted, Marlon. Don Randal, pero sí quisiera nada más como para que la gente que ve 360 entienda esto porque es muy importante. Usted nos dio ahora una panorámica de lo que desde el 66 viene sucediendo. Teníamos una Iglesia Católica muy presente. Pero si vamos a 2018, una elección muy polarizante, aparecen también un grupo de religiosos que han permanecido en el tiempo, que tienen más de 25 años de estado, pero que ahora adquieren fuerza. ¿Usted me podría, para nuestra audiencia, describir bien ese grupo? Bueno, yo creo que tiene características muy diversas. En primer lugar, habría que decir que se trata de un conjunto de iglesias, pero también de pastores y de creyentes que no son homogéneos. Se ha querido montar una categoría que es la de neopentecostal, como si todos esas iglesias, esos pastores y esos creyentes entraran en esa categoría. Eso, en primer lugar, hay que tener cuidado porque estamos entrando en una etapa del debate político y del debate electoral y también del debate, digamos, de los derechos de ciudadanía costarricense, que a mí me parece que debemos huirle a esa construcción de monstruos. Porque en política el monstruo usted lo puede caracterizar en un momento particular y después va y lo abraza, como está sucediendo con el presidente Carlos Alvarado, que acaba de asistir a cultos evangélicos de esos comillas neopentecostales que hace un año eran una amenaza total para Costa Rica. Yo no comparto para nada ese enfoque, no lo comparto. Y termina participando en un mes completo de actividades de oración organizadas por Ronnie Chávez. Y ahí va Carlos Alvarado después de los sucesos que vivió el 25 de julio en Guanacaste. No voy a caracterizar ese momento, pero pasa de un momento en que todos sabemos cómo reaccionó a un momento siguiente donde participa en un espacio de legitimación con ese que había sido construido en el monstruo que prácticamente resuelve la campaña electoral de nuevo por un mecanismo que presenta y difunde masivamente un trabajo de la nación. Donde en 6, 7 páginas de la revista dominical va a mostrar a este señor Chávez como el gran enemigo de la negrita. Un día antes de las elecciones, casualmente. Varios días antes, varios días antes. Pero tenemos que señalar eso porque dentro de este mismo mundo evangélico hay ascripciones de muy diversa naturaleza. Usted encuentra hoy, por ejemplo, una disputa muy fuerte entre un sector de pastores que está reclamando a los pastores que están electos como diputados, la necesidad de separar por completo la participación religiosa de la participación política dentro del mundo evangélico. Eso lo vamos a retomar en otro bloque. Creo que tenemos a don Randall haciendo una investigación muy valiosa desde la Universidad de Costa Rica y desde sobre todo la sociología, identificando en la política una serie de prácticas y que se construyen desde los discursos. Entonces, voy a hacer el apunte tal vez más valioso que ha hecho don Randall ahora en este primer bloque. Dice que no deberíamos de juntar a todos esos grupos y categorizarlos en uno solo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque en política recordemos que también se hacen mártires y pueden arrasar en momentos determinados. Regresamos. Estamos en 360 con el doctor Randall Blanco. Regresamos a 360 con don Randall Blanco, sociólogo acá de esta Casa de Estudios. Don Randall, ¿cómo podríamos hacer esa lectura crítica sobre todo de que estos grupos de un pronto a otro tomen mucha fuerza? ¿Cómo podemos definir eso? Yo creo que de nuevo vamos a esa perspectiva de largo aliento para entender que esta es una sociedad nuclearmente creyente. Entonces, la apelación a temas religiosos sea por los temas del matrimonio igualitario, los temas de... Los unen agendas. ...el aborto. Sí. Hay una multiplicidad de temas que si usted los toca, indefectiblemente va a llevar a polarizaciones. Entonces... Hay muchos botones que estamos tocando. Muchos botones que activan y polarizan. Entonces, la sociedad está atravesada. Usted puede ver la cantidad de marchas y contramarchas que hay en los últimos años en Costa Rica. Y no paramos de participar en esas manifestaciones porque pareciera que ahí es donde está la vida de los costarricenses. Yo creo que somos mucho más que eso. ¿Sí? Pero si vemos ese largo fondo de la sociedad conservadora y religiosa que es Costa Rica, la Universidad Nacional, desde el Observatorio de la Estudio de la Religión, desde el IDESPO, acaban de publicar una interesantísima investigación sobre prácticas religiosas en Costa Rica. Y déjenme nada más mostrarles tres datos que nos van a permitir entender mejor por qué esa activación en la campaña de 2018. Entonces, que la audiencia 360 en este momento se siente, le vea y tome apunte. No me acabo de dudar. La primera de ellas es a la pregunta de las creencias religiosas. Un 52% se proclama católico. Un 27% evangélico que no neopentecostal. Porque eso hay que aprender a respetarlo. Así es. Si la persona dice que es cristiano, así es como se autodenomina. No se está denominando neopentecostal. Pero estamos echando en el mismo saco. Estamos echando en el mismo saco y eso es peligroso. Hay que tener cuidado. Y un 18% se declara creyente, pero sin ascripción a una deidad en particular. Ahí hay 98% de la población. En ese fondo es que nos movemos en el momento electoral. 52, 28, 18 y 2% dice la encuesta son ateos o agnósticos. O sea, los agnósticos que tenemos en redes sociales no son tantos. Exactamente, exactamente. Ahí hay una sobredimensión. No me cabe duda. 52, 28 y 18. Claro, si usted encuentra efectivamente impactos en las prácticas y las creencias del mundo católico, que también es muy diverso y muy complejo, ha ido perdiendo legitimidad por temas que ya todos estamos enterados. Pero que me interesa mostrar que pareciera que junto con el decrecimiento de la ascripción católica ha venido un fortalecimiento de la ascripción cristiana evangélica. O, esta otra categoría de creyentes que no reclaman una ascripción. Si usted ve ese fondo y toca temas, ¿verdad?, que su ascripción religiosa no responde, pues entonces, sin duda alguna, yo me voy a vincular con otras reclamos o otros planteamientos vinculados al mundo religioso que sí me permiten a mí sentirme expresado en esa agenda. Bueno, doy un salto, porque ahora usted habla de esa agenda. ¿Cómo desde esa agenda hay personas que están empujando esa agenda, pero que de repente no pertenecen directamente a esos grupos? Así es. Y de muy diversa naturaleza, de nuevo. Y vienen con financiamiento internacional. Sí, hay sectores que vienen con una fuerte financiamiento, pero por eso hay que tener cuidado y separar las cosas aquí con claridad. Es muy valioso. Porque no quisiera nunca, y sobre todo esta investigación que me ha dado muy buena base, no solo, digamos, documental, sino por las propias entrevistas que estoy haciendo con creyentes, con pastores, con sacerdotes, con los generadores de estos discursos, que son los líderes políticos. Entonces, uno puede ver con mucha claridad, efectivamente, los múltiples universos de lo que un teólogo o latinoamericano, Nicolás Panotto, llama las identidades creyentes. Y entonces tenemos que ir a entender y reconocer la importancia de esos valores, ideas, fundamentos vitales, que si usted los toca y los lleva a puntos de confrontación, entonces probablemente vamos a vivir sistemáticamente un conflicto, que lo que está generando desde mi punto de vista muy grave es una estigmatización constante. Y fomenta la polarización también. Fomenta la polarización constantemente. Y entonces al creyente religioso se le está viendo como una persona ignorante, como una persona que no sabe, como una persona que vive en el medioevo. Son frases terribles. O he encontrado también discursos que atacan... Vienen desde la academia también, Doral. Que atacan, por supuesto, que atacan a estos creyentes como expresiones terribles, plaga, amenaza, peligro. No, son ciudadanos costarricenses que tienen creencias religiosas, que tienen creencias políticas. Qué controversial. Y cuyos partidos políticos están inscritos cumpliendo toda la legalidad costarricense. Y me ha tocado ver en la Asamblea Legislativa, como estoy seguro que usted lo ha visto, y muchos costarricenses, que las denuncias que se han hecho contra algunos de estos pastores, que son diputados, porque no todos son pastores, evidentemente, denuncias gravísimas de manejo de recursos, de discursos de descalificación hacia otros sectores. Y termina usted viendo a los que atacan hacia estos pastores, abrazándose con ellos el primero de mayo, a cambio de los 10 votos de Restauración Nacional, para que el PAC tuviera a una de sus diputadas en el directorio. Y a la inversa, los votos del PAC para que uno de esos pastores esté sentado en el directorio. Entonces, vea qué grave esto, Marlon, y a la audiencia. Pareciera que es un buen negocio polarizarse en torno a temas religiosos, para que finalmente terminen dándose esos abrazos de aparentes hermanos separados, pero que encuentran en monedas de transacción, inclusive con derechos. La oportunidad de decir, bueno, ¿qué me da usted y qué le doy yo? Pero, ¿qué pasa con el resto de la sociedad? ¿Qué pasa cuando usted, como creyente religioso, está siendo tratado como si fuera un enemigo de esta sociedad? ¿Qué pasa cuando usted, como integrante de un grupo de diversidad sexual, es atacado como si fuera una amenaza? Porque estamos sistemáticamente en redes y en otros medios, Marlon, desarrollando categorías, vea usted, que lo que hacen es convertir al ser humano en una especie de despojo que merece ser controlado, combatido o eliminado. Esos son discursos autoritarios. Hacerle la parte ahí totalmente. Don Randall, accionando dos botones otra vez, hay un grave problema en esos representantes que llegan a hacer política y es que llevan las creencias debajo del hombro. Y se supone que para poder legislar no se debería hacer eso. Entonces, hay una legitimidad, pero también hay un aprovechamiento. Hay un aprovechamiento, pero señalemos de nuevo, hay que entender esas relaciones complejas, porque aquí se viene planteando la necesidad de separar por completo la religión de la política. Pero no se habla, ¿verdad?, del uso de la política de los religiosos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, esos temas de fondo necesitan ser planteados. Tenemos que formularlos, porque si no en el debate público, que es donde tenemos que traer todos estos temas, uno no puede actuar aquí con miedo a autocensura. Así es. Tenemos que poner los problemas justamente en su dimensión y decir, vea, por ejemplo, esta encuesta que le comento, otro dato. Voy a dejar eso para el tercer bloque, porque se nos acaba el tiempo. Estamos con el doctor Randall Blanco, académico e investigador de esta universidad, y acaba de haber dicho tal vez lo más controversial que he escuchado. Cómo en ocasiones esos grupos neopentecostales, o estos grupos diversos, que el doctor Randall nos ha hecho la crítica de no llamarles en un solo sector, con características negativas, llamarlos malos, feos, incapaces, poco inteligentes. Esas frases que escuchamos en redes se deben de acabar. También son costarricenses que debemos de respetar y que han llevado procesos electorales adecuados. Ya casi regresamos. Regresamos a 360, acá en los estudios del canal Universidad de Costa Rica, y dejamos a nuestra audiencia curiosa el dato de la encuesta, don Randall. Ojalá, el dato de la encuesta tiene que ver con una pregunta muy interesante que le formulan a los costarricenses y las costarricenses, que cuestiona sobre la influencia, mucha, poca o ninguna, que tienen pastores y sacerdotes sobre la vida cotidiana de los informantes. Un 32% de esta encuesta de carácter nacional señala que tiene mucha influencia, un 32%. Y un 60% señala que poca o ninguna influencia. Entonces, ¿de dónde viene ese sobrepoder que se le asigna a pastores y a sacerdotes? Porque son preguntas que tenemos que hacernos. Son preguntas que tienen que ver con la calidad de la vida democrática en Costa Rica. Porque si estamos construyendo interesadamente un cierto representante al que se le asignan todo tipo de maldades o todo tipo de características negativas, y resulta que, cuando usted le pregunta a las personas en su vida cotidiana, sienten poca o ninguna influencia, entonces, ¿a quién beneficia ese tipo de discursos que construyen semejantes fuerzas? Parece que somos muy moralistas a la hora de verlos. Tal vez, algo más que eso, a mí lo que me preocupa, Marlon, es la construcción de discursos de una superioridad cultural, económica, política, filosófica, hasta cientificista o racionalista. Qué feo, es un Trump intelectual. Sobre otros que son descalificados, lo que me preocupa muchísimo es que esas superioridades pueden convertirse, en lo que yo estoy llamando en esta investigación, una suerte de base cultural para supremacías, que ya no solo de carácter racial, sino que se apele a esa superioridad, porque yo sí soy moral, sí soy científico, sí soy racional, y todos los demás viven en el medioevo, porque yo sí vivo la modernidad. Ese es un discurso especialmente sonoro para algunos oídos, pero yo creo que en términos del debate público, mejor traemos todos esos temas a discusión, y no estamos mandando señales, ¿verdad?, de que usted o piensa como yo, o lo voy a meter en ese saco de descalificación. Y don Randall, ¿esta realidad es de toda la América Latina? Es de toda América Latina. Podemos ver inclusive cómo Brasil en este momento lo sufre, Centroamérica lo ha estado pareciendo. Exactamente, pero aprendamos también a separar realidades históricas. ¿Qué podemos echar para nuestro saco? Ah, yo creo que hay un tema, qué buena pregunta, sí. Creo que muchísimo podemos echar en nuestro saco, pero una cosa que nuclearmente me interesa señalar en esta conversación, es que deberíamos huirle a esas prácticas de estigmatización, de superioridad, de descalificación, porque eso es lo que genera, es lo que yo denomino en esa investigación una democracia vengativa. Y un sistema político que se precie de ser respetuoso de los derechos de todas las personas, de todos los derechos, ¿sí? Debería basarse en el respeto, la tolerancia y la libertad, no en el miedo y la descalificación. Una democracia que se precie de ser madura, un sistema político que se precie de madurez, no puede basarse en discursos de venganza. Don Randall, se habla mucho de la injerencia de Estados Unidos en un gran sector religioso, que inclusive patrocinaba el pasado proceso electoral. No sé si lo ha podido identificar claramente o por lo menos... Sí, hay investigaciones sobre ello y el Seminario de la Universidad ha estado difundiendo investigaciones de esa naturaleza y efectivamente vienen pastores... Y ahí se no aparente costar el don Randall. Ah, sí, sin duda. De esta ascripción, ¿verdad? Que sí reclama una visión del mundo fundamentalista. Eso por supuesto que existe. Por supuesto que existen vínculos, ¿verdad? Estos pastores los invitan a la Asamblea Legislativa. Es un peligro. Conversan con diputados. ¿Es un peligro, don Randall? No, a mí no me parece que sea un peligro. Si estamos en democracia no deberíamos basarnos en el miedo. Yo iría al debate y a la confrontación y señalar que efectivamente, de nuevo, si se está planteando una discusión a fondo de los vínculos entre religión y política, veamos cuáles son los límites de esas relaciones y hasta dónde estaríamos en condiciones de permitir o no semejantes influencias. Porque a la larga, de nuevo, yo creo que hay una responsabilidad muy fuerte en revisar nuestras formas de comunicación y de cómo aspiramos, también con nuestras palabras de cada día, a construir mejores o peores condiciones de existencia individual y colectiva. Y de ser consecuentes con la democracia. A ser consecuentes. Hay una frase muy bella de Shakespeare, cuyo estudio compartimos mucho, que señala, y yo lo suelo sugerir y recordar, que es mejor ser el rey de mi silencio que el esclavo de mis palabras. Así es. Y entonces, también es muy importante tener pausa y saber que eso que estamos compartiendo o disparando sin ninguna mediación requeriría meditación y silencio. Porque estamos construyendo entonces enemigos y no seres humanos o ciudadanos con los que tenemos que compartir este mundo que finalmente evitamos todos y todas. ¿Estamos lejos de un Estado laico? Yo creo que en el debate político-jurídico se están creando algunas condiciones que pudiera favorecer el avance de esa discusión. Pero, de nuevo, pongámosle los pies sobre la tierra. Pudiera hasta darse la reforma jurídica. ¿De acuerdo? Y vamos a estar con un Estado laico en una sociedad profundamente religiosa. Muy buena lectura. Una maravilla. ¿Cómo mira las elecciones de 2022? ¿Con un panorama que se ha catalogado turbio y que, de algún modo, usted nos dice hoy que no es así? Yo pensaría, Marlon, que, como decía Norberto Bobbio, el oficio de profeta es peligroso. Y en política electoral es especialmente peligroso. Porque no podemos leer, ¿verdad?, lo que vaya a pasar en 2022 teniendo como referencia lo que sucedió en 2018. Creo que ahí se dieron condiciones muy difíciles que se vuelvan a repetir. Y si me atuviera los resultados de una encuesta que circuló ayer, de una casa encuestadora, yo creo que las aguas van a volver a su nivel. Y esa sobredimensión que tuvieron algunos de estos partidos, porque, vea usted, además, aunque estos partidos al estilo de Restauración Nacional, bueno, ya está dividido. Así es. Se está formando, ¿verdad?, una nueva república política que se llama nueva república. Un grupo de pastores está diciendo no queremos a ninguno de los nuestros en política electoral. Y entonces, ese segmento de población, ¿verdad?, llegó a tener 800 mil votos. Y no todos ellos son neopentecostales, ni son todos evangélicos. Ahí votaron muchos católicos también. Ahora van a disputarse varias organizaciones por ese mismo segmento electoral. Entonces, probablemente esa fuerza va a ir dividida. Y si además un grupo de pastores está diciendo que no se vaya en esas condiciones, entonces, lo que pasó en 2018, estamos orientándonos hacia otras condiciones totalmente distintas, sin profetizar. Me quedo con las palabras de don Randall, que creo que hace un muy buen ejercicio de comunicación política desde la sociología. Y como decía Jean-Paul Sartre, deberíamos de hacer una mirada desde la perspectiva para poder al final dar juicio, hacer reflexión y análisis. Y que casualmente lo hace una investigación que me parece que es una joya de parte de don Randall y que también es una llamada de atención a quienes emiten criterios como exactamente llenar una bala de palabras y que al disparar muchas veces mata y hace mártires. El hashtag de este programa definitivamente hoy tiene que ser aleluya. Gracias por estar con nosotros. Sigue la programación del canal Universidad de Costa Rica. Tuvimos el gusto de tener al Dr. Randall Blanco en 360. Buena nota. Chao. ¡Suscríbete al canal!